Si yo quería un abogado, ahí fue donde yo realmente me asusté, porque hay personas que se les ha quedado eso allá adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola. El día de hoy vengo a hablarles de un tema súper personal, pero la verdad es que siento la necesidad de hacerlo. Y para poner todo en contexto, realmente hoy vamos a hablar del método que estaba utilizando anticonceptivo. La verdad es que, para los que no saben, yo tengo una bebé que va a tener dos años. Y cuando yo tuve Valentina, yo quedé súper preocupada sobre qué método yo iba a usar. Yo siempre había utilizado el método del ritmo porque mi pareja vivía en Estados Unidos. En ese momento yo vivía en República Dominicana, así como que yo básicamente tenía medido todo cuando él iba al país. Ese método siempre me funcionó, no es el método más seguro, ya que te puedes equivocar y, bueno, puedes meter la pata y tener un bebé si no es lo que estás buscando. En fin, el punto es que cuando yo decidí quedar embarazada, bueno, pues, realmente todo se dio súper rápido y quedé embarazada muy rápido. Y cuando tuve Valentina, bueno, pues, ahí es donde comienza mi preocupación y ya no quiero seguir utilizando el método del ritmo porque, bueno, pues, yo no quiero un bebé tan pronto. La verdad es que yo, eh, mientras, los primeros meses utilicé pastillas anticonceptivas y realmente no era el método que más me gustaba porque yo soy una persona súper olvidadiza y yo sé que a mucha gente le funciona a veces tener alarmas. A mí realmente no me funcionó para nada, o sea, yo vivo en el aire. Y ya una amiga me había hablado del método anticonceptivo DIU o Mirena. La verdad es que yo no investigué mucho y lo poco que yo googleé no me salía nada de información. Pero cuando tú buscas problemas con Mirena, realmente nunca te sale ningún tipo de información. Y como mi amiga me dijo que ella lo estaba usando, yo confié en ella y mi doctor también me dijo que sí, que lo recomendaba. Por cierto, él es un excelente doctor, lo hago con locura, pero, bueno, pues, me puse mi método. Resulta que con ese método anticonceptivo, tú estás supuesta a que los primeros tres, seis meses te llegue un poquito de periodo. Es más bien como tipo una mancha y después de ese tiempo debería de quitarse. A algunas personas no se les quita por completo y yo siempre fui una de esas. O sea, yo duré justamente un año con el método y yo siempre manchaba como mensual y cosas así. Todo iba súper bien porque dentro de lo que cabe eso era muy normal. Bueno, hasta que empezó justamente la cuarentena. De verdad, ustedes no saben, no se imaginan lo que yo he pasado con eso. Y por eso es que hoy yo quiero hablar con ustedes por si alguien ha estado pensando en eso o conoce a alguien que esté pensando que investigue mejor. Porque después que me pasó, yo veo que a todo el mundo también le está pasando. Y es que me llegó tipo mi periodo que era como un manchado y eso se supone que te tiene que durar como uno, dos, tres días más. Bueno, pues para no hacerles cuento largo, han pasado tres meses aproximadamente y han sido tres meses que yo lo he pasado con el periodo. O sea, no hay cosa en esta vida que haya hecho que se me quite. Y no ha sido simplemente un manchado y ya. No, o sea, de verdad, yo creo que ustedes sepan que yo he averiguado todo. He buscado toda la información en internet. No aparece nada. Los pocos videos que encuentro relacionados con el Mirena son videos que tienen otro título. No sé si es que la misma compañera lo oculta. No sé, en verdad yo no puedo acusarlo porque no sé. Pero me parece súper extraño que nadie casi nunca cuente su experiencia con el aparatito. Y bueno, pues hablando con otras amigas. Resulta que yo no sabía la cantidad gigante de personas que también estaban siendo afectadas por este método. O sea, de verdad, en lo que he hablado con algunas amigas, he hablado como con cuatro. Hubo una que duró dos años manchando hasta que se retiró el aparatito. Hay otra que le están dando unos dolores, o sea, terribles. Ella me dice que ella no aguanta, que ya se lo voy a retirar. Ella solamente tiene como tres meses. A mí nunca me dio dolor en sí. Pero lo que sí me hizo fue un descontrol total. Yo estoy tratando de no utilizar maquillaje. Aquí tengo unos brotes gigantes. Aquí sí se va a poder ver, creo. No sé si por la luz no se pueda ver. Pero es una cosa horrible. Yo estaba buscando en internet y dice que puede ser, puede ser, porque todavía no me han diagnosticado, que todo esto se deba al desorden hormonal. Y la verdad, yo le he pasado mucho peor. Pero, porque al fin sí pude ir hace una semana al médico a retirarme el aparatito. Pero yo tenía esa cita, o sea, yo tuve casi que llorar para que me dieran esa cita. Porque no están aceptando a nadie por el tema de la pandemia. Y bueno, pues he llamado a otros médicos. Me dicen que dentro de tres, cuatro semanas podría empezar a abrir para personas que no sean como sus pacientes oficiales. Pensé irme para República Dominicana. Los aeropuertos están cerrados. Estaba súper feliz con el método cuando inicié. Pero bueno, terminó de mala manera conmigo. No quiere decir que vaya a terminar de mala manera con otras personas. Simplemente quiero contar mi experiencia. Y quiero contarles de cómo han estado regularizando mi periodo y mis hormonas últimamente. Me dieron un método anticonceptivo. Yo nunca lo había visto. Es de patch. Tengo uno que se los quiero mostrar. Lo tengo puesto aquí. Y ahora es este. Son unos patch que te cambias cada semana. O sea, es como 21 días. Básicamente como si tomaras las pastillas. Son tres patch, tres semanas. Y el número cuatro, bueno, pues te lo quitas para que tu periodo te llegue. Es la primera vez que lo estoy utilizando. Y la verdad es que siento la necesidad de desahogarme con ustedes y contarles esto. Porque sé que hay muchas personas que están empezando una vida sexual activa. Y no saben qué método realmente utilizar. Y realmente, como les conté, no hay mucha información sobre este. Bueno, pues nada, yo solamente quería hablarles y contarles como la he pasado yo. Que no ha sido nada bonito, en verdad. No quiero decir que a todo el mundo le vaya a pasar. Pero sí, como que no quería que quedara en mi responsabilidad no contar lo que ha estado pasando conmigo. Aún mi problema no se soluciona. El lunes fue que me llegó el periodo súper abundante. Y lo que hice fue que llamé al hospital. Llamé a varios. Llamé a ginecólogos también como privados. Pero nadie me quiere atender. Porque nadie quiere gente en su clínica hospital. Y el hospital que me atendió, que me los retiró. Bueno, pues me dieron una cita para una semana y algo. Pero son citas telefónicas. Que es como realmente me han estado atendiendo. Así que luego les estaré contando al final cómo se resuelve mi problema. Que me tiene un poco desesperada ya. Pero hasta el momento, bueno, pues quería contarles esto. No sé si los patch sean los que me estén ayudando. También retirar el aparatito. Quiero también contarles para las personas que lo tienen y se lo van a quitar. O se lo quieren poner porque no estoy satanizando el método. Porque a otras personas pueden de que le pruebe. Cuando me lo puse, es una cosa de minutos, en verdad. Yo estaba súper asustada. Pero es una cosa de 10 minutos. Tú tienes que tener el periodo para que te lo puedan poner. Lo puse el año pasado en República Dominicana con mi doctor de allá que amo con locura. Vuelvo y repito. Y la verdad, molesto un poquito cuando te lo ponen. O sea, no es como que molesta que te va a doler. Es como tú sientes que algo te aló y ya. Y quitarlo. O sea, quitarlo sí es cosa de nada. Yo estaba asustada. Yo duré dos días sin dormir pensando en eso porque habían personas también que eso era algo que quería contar. Luego como yo me mantuve siempre investigando sobre esto. Ustedes saben que Google lo tiene a nosotros espiado. Y esto de los cookies, las cosas. Me empezaron a hacer publicidades en Instagram que si yo quería un abogado. Ahí fue donde yo realmente me asusté porque hay personas que se le ha quedado eso allá adentro como que se le ha roto y le quedan pedacitos. Y después tienen que operarlo y uno te dijo, si yo me quedé así, ay padre amado. Nada más falta que cuando yo vaya el mío no te completo. O sea, yo estaba en pánico con eso. Yo creo que yo hasta salvé la publicación. Yo no tuve ningún tipo de problema. Me lo retiraron súper fácil. No dolió para nada. Y la doctora fue muy amable conmigo. Eso tengo que agradecerlo porque a veces aquí en Estados Unidos los doctores están como medio aburridos. Me ha tocado. Y yo por eso estaba súper asustada. Pero no, fue súper rápido y fue de nada de dolor. Y nada señores, solamente quería contarles mi experiencia con esto. Si están pensando hacerlo, pregunten. Contaré más adelante cómo termine mi proceso. Espero que este video les sirva de algo. La verdad, este video simplemente fue con esa finalidad. O sea, quiero poder ayudar aunque sea a una persona. Si ayudo a una persona, ya. Este video te apago. Y comentenme allí debajo qué ustedes piensan. Si han pasado por algo así. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que los quiero mucho. No olviden suscribirse. Regárenme un like. Y nos vemos en la próxima. Bye.